El sexenio de López Obrador está a punto de acabarse y con la salida del presidente, lo siguiente que vamos a estar viendo va a ser en el lado comercial la nueva lucha para mantener nuestras demandas en lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. Y es que en los últimos días lo que se ha visto es que ya desde Estados Unidos y desde Canadá están buscando imponer, están presionando a México para que se impongan nuevas sanciones a parte de China en una intención de estar empujando a México a una dependencia o a una clase de dependencia solamente norteamericana. Vamos a hablar de este tema porque además también lo que la próxima tarea de la presidenta que termine por gobernar el país, que ya sabemos quién va a ser, va a ser firmar más tratados que quedaron pendientes y va a ser también quizás rechazar a algunos que también quedaron pendientes o bien hacerse huellas en otros, hay que decirlo así con la palabra que tiene que ser, en un tratado en específico ya que no es bueno para México. No en lo particular no creo que sea bueno. Vamos a hablar de este tema así que si les interesa quédense conmigo y pues vamos ya directamente a arrancar y es que está saliendo esta nota directamente donde el Banco de Canadá, vamos a arrancar con esta. El Banco de Canadá, el Banco de Canadá está de una vez está esperando o se está preparando para la siguiente negociación y ellos estarían buscando estarse, estar defendiendo sus demandas con la intención aquí obvia y evidente de estar protegiendo los intereses de Canadá. Ante y ahora sigue poniéndolos sobre los intereses de México y de Estados Unidos y es que una de las mayores preocupaciones de Canadá es el regreso de Donald Trump y yo creo que ante el regreso de Donald Trump, sinceramente Canadá tiene más que perder que México. A pesar de que a Donald Trump ahorita ya lo encontraron culpable de delitos, a ver si como toda buena república bananera que es ya Estados Unidos, ya yéndose en contra de los opositores políticos, a pesar de esto es muy probable que Donald Trump gane, para ser completamente sinceros. Entonces aquí lo que Canadá está haciendo o estaría buscando hacer al final del día estaría por afectar a ellos mismos. Ellos están buscando protegerse ante un Donald Trump, ya que Donald Trump hay que acordarnos no quería aceptar a Canadá dentro de este tratado. De hecho Donald Trump cuando él llega a la presidencia, él lo que buscaba era hacer que, bueno bien, si él llegaba a buscar hacer que solo México y Estados Unidos entraran en un libre comercio. ¿Por qué? Porque él entendía perfectamente que Estados Unidos tenía que deshacerse de China. Para deshacerse de China, Estados Unidos tenía que buscar una alternativa a China. Y la alternativa natural que tiene Estados Unidos a China es México. Entonces al final a Estados Unidos no le sirve de nada a Canadá, no le funciona de nada a Canadá. Estados Unidos o más bien aquí Donald Trump llegó amenazando con que iba a destruir el tratado, el viejo tratado de Norteamérica y lo iba a reemplazar por un nuevo tratado, el cual se terminó por firmar. Ahora Canadá está buscando que se respeten sus demandas, más que nada está buscando que no lo vayan a sacar, ojo con eso. Ya que la última vez se le empezó a salir las inversiones y se empezaron a ir hacia el sur de la frontera de Canadá, o sea, hacia México. No se van hacia Estados Unidos, ¿por qué? Porque la mano de obra ya es más cara. Ellos necesitan tener una mano de obra barata para poder funcionar. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con México? México también ahorita en estos momentos está enfrentándose a Estados Unidos y Canadá. Se acaba de dar la última reunión y en la última reunión lamentablemente México ha accedido a empezar a poner peros y panchos a los chinos. Esto es natural, tiene sentido. Tiene sentido porque México está buscando poner como prioridad a los Estados Unidos. ¿Por qué estaría buscando México poner a los Estados Unidos como una prioridad? Creo que es bastante sencillo de entender. Estados Unidos al final del día es el socio comercial más grande que tiene México. Se están llevando alrededor del 82% de nuestras exportaciones. Entonces, aunque tiene sentido en lo particular, a mí en lo personal no me gusta mucho por el hecho de que... Sí, digo, México, qué bueno que le venden mucho a Estados Unidos, pero nos estamos volviendo dependientes de ellos. Entonces, si en algún futuro Estados Unidos la quieren hacer de jamón, de tos, como normalmente hacen, va a ser más difícil podernos defender. Y esto es lo que ahorita se está haciendo. Se estaría buscando hacer que México esté priorizando el Tratado de Libre Comercio. Va a estar posiblemente afectando las relaciones exteriores o las relaciones comerciales con China. Quizás no se vaya a cerrar México como tal, per se, a la inversión china como tal. Vamos a estar dejando que entre las automotrices. Pero, si quieren construir en México, va a tener que ser todo hecho en México con productos de Norteamérica. Bueno, además de esto, y solo para que vean que México está arrancando apenas el tema del Tratado de Libre Comercio y del New Assuring, a México le hacen falta varios tratados comerciales de firmarse. No solamente existe el T-MEC. Claro, el T-MEC es el tratado comercial que se ubica o que todo el mundo conoce, pero no es el único. Hay varios. Por ejemplo, en México todavía nos falta estar firmando el tratado que se tiene con o se busca con Corea del Sur. Ecuador, ojo, ahí la verdad no creo, no lo veo. Y precisamente por toda la crisis diplomática, al menos de que Daniel Novoa pida perdón, pida disculpa. Ya también Claudio Shembon, que no, ahora sí que para que el INE no se vaya a molestar. De una vez lo digo, quizás pueda ser Claudia. O quizás pueda ser Xochitl. Alguna presidenta que empiece con C, no sé cuál, para que el INE, yo no sé quién vaya a ser, no me vayan a enojar, no se vayan a enojar conmigo. Va a negociar el tratado con Ecuador, precisamente porque no quieren. No quieren, ¿por qué? Porque nos faltaron al respeto. Entonces hasta que piden disculpas, no lo va a hacer. Entonces no veo, de hecho Ecuador iba a entrar al tratado transpacífico y México le rechazó la entrada. No se la rechazó, lo puso en pausa. Diciendo, pues bueno, ahora sí que ibas a entrar a un tratado con más países, con China, con varios otros. Y ya no vas a poder entrar, si no me recuerdo, con Perú, con Colombia. Ya no vas a poder entrar, precisamente por este tipo de canalladas. Y pues, dirían algunos, a llorar a la lloriquería. Bueno, continuando con el tema. También tenemos a otros países que estarían buscando llegar a acuerdos. Y es que tienen que firmar, México tiene que dar su aval para que Canadá, Nueva Zelanda y Australia se unan al tratado de la Alianza del Pacífico. Estos son los países que se quieren también unir. Y de los cuales ya forma parte México, al igual que Chile, Perú y Colombia. Entonces, aquí México realmente tiene un tratado de libre comercio, el cual es el más grande. Pero además tiene otros que están por arrancar, que muchos no lo están tomando en cuenta. Y que si en realidad México ya empieza a producir prácticamente lo mismo que China, México va a explotar comercialmente. Por eso se dice mucho que en el Istmo del Tehuantepec se estaría moviendo en mercancías hasta el 10% de las mercancías en el mundo. De todo el comercio, es brutalmente alto. Pero bueno, si les gustó el video, si les está gustando la nueva dinámica, este nuevo set. Háganmelo saber en los comentarios, a mí se me hace interesante. Así que ustedes háganmelo saber, al final del día su opinión es la que cuenta. Si les gustó, dejen su like, un comentario, una suscripción. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.